Este martes a las 11 de la noche ve a tres cortometrajes hondureños, Calcetines Rojos, Ciclos de Esperanza y El Pelón. Tres historias impregnadas con la cultura de este enigmático país centroamericano. El cine de Latinoamérica y el mundo, solo en el espejo. Martes y viernes, 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.